La siguiente pregunta se la fórmula la diputada doña Carmen Fúnez de Gregorio, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. El argumento que le sirvió a Pedro Sánchez para convertirse en presidente resulta hoy paradójico. Seis años después está rodeado de corrupción por tierra, mar y aire. Por eso le pregunto, ¿es Pedro Sánchez el responsable de que su gobierno esté cercado por la corrupción? Gracias, señora Fúnez. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Créame que lamento, y que para alguien que conozca la realidad política de nuestro país resulta asombroso, que ustedes estén haciendo de palmeros a unas organizaciones ultraderechistas que presentaron una denuncia falsa con patrañas, y que sean ustedes los primeros que hacen eco de esos bulos, de esas mentiras y de esas denuncias falsas que se están tramitando hoy en algunos tribunales. Créame que me da pena. Y créame que ustedes tendrán que acabar pidiendo perdón a personas honestas, a las que están ensuciando, convirtiendo en lodazal la política española. Créame que será así. Muestro por completo mi respeto y mi confianza en la justicia española. Y si quiere usted, hablamos de corrupción. Solo en la Comunidad de Madrid hay dirigentes del Partido Popular condenados a más de 100 años de prisión por robar. Solo en la Comunidad de Madrid. Eso es el Partido Popular o eso era el Partido Popular. Por tanto, si quiere usted hablar de corrupción, hablamos, pero no de denuncias falsas, ni de bulos, ni de patrañas. Gracias. Gracias, presidenta. Mire, señora Avalos, es imposible... Perdón, señor Bolaños. Bueno, estaba pidiendo su reingreso, ¿no? Ayer vimos la carta. Señor Bolaños, es imposible que niegue la corrupción, porque está por partida triple tres años después. Democrática, constitucional y política y moral. Y vienen ustedes aquí a hablarnos de regeneración democrática. ¿Qué es la regeneración democrática para ustedes? Podríamos utilizar esa frase que se recoge en el manual de la resistencia, donde un día a Sánchez le reconocieron por la calle y él dijo «Soy quien soy» y, efectivamente, es quien es. Es el marido y hermano de investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Es el amigo de Coldo, investigado por mordidas. Es el compañero de partido del señor Avalos, su hombre de confianza, su hombre para todo y que ahora quieren convertir en chivo expiatorio. Y es el presidente de un gobierno que intenta controlar a los mismos jueces que insultan y que intentan intervenir el ejercicio libre, plural e independiente de la prensa, que ahora les llaman «seudomedios». Y lo dicen ustedes, un «seudogobierno» que intentan gobernar sin el Parlamento y sin presupuestos. En definitiva, señorías, Sánchez es quien es. Es el gran jefe que ha dicho que hay que acabar con esto. ¿Y esto qué es? El Estado de Derecho. Eso es lo que pretenden, terminar con el Estado de Derecho y no con la corrupción. Y miren, señor ministro, ahora que han convertido la agenda de gobierno en una agenda judicial, yo le hago una pregunta. ¿Qué les mueve a resistir en el gobierno? ¿La ambición del señor Sánchez o el miedo? Sí, sí, el miedo. Porque creo que el miedo ha superado ya su ambición de poder. Hoy el pánico que siente el señor Sánchez es mayor entre la independencia del poder judicial. Créame que lamento de verdad que el Partido Popular, que en algún momento fue un partido de centro-derecho y un partido de Estado, dé eco a denuncias falsas presentadas por extremistas, por ultraderechistas, por antivacunas, por antiabortistas. Una denuncia falsa que está siendo desmontada por los informes de la UCO, de la Guardia Civil, por los testigos, por la Fiscalía. Créame que lamento mucho que el Partido Popular sea el que baile el agua a toda esta colección de ultraderechistas que lo único que hacen es sembrar patrañas en la vida política en nuestro país. Y hablemos, porque usted ha hecho referencia a ello, del Plan de Acción por la Democracia. Ustedes apoyaron ese Plan de Acción por la Democracia en Europa. ¿Ustedes por qué votan a favor del Plan de Acción por la Democracia que apoyó la Comisión Europea en 2020 y 2023, que apoyó el Parlamento Europeo en el 2024, y sin embargo en España dicen que no? ¿Es que acaso están a favor de que haya una democracia limpia en Europa, pero ustedes en España lo que quieren es ruido, fango, miseria, patrañas, mentiras, bulos, falsedades? ¿Es que acaso esa es la estrategia de oposición del Partido Popular? Cuento el tiempo, cuento el momento en el que el Partido Popular pida perdón a la gente a la que está manchando su reputación de la mano de ultraderechistas. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos, y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas. Con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad. La voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de, la voz progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a la voz progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.